Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal de Vaimoralo, hoy vamos a jugar a un juego llamado ASOIL ANDROID CACTU Un juego que he recibido gracias a GameMailer vamos a empezar a jugarle, como siempre digo, gracias por el apoyo al canal, gracias al que da like, si no le gusta el vídeo, a los que se suscriben tanto al canal de youtube como al de twitch se agradece vamos a ver cómo cómo va el juego Campaña, drive infinito, drive diario, vamos a hacer una campaña, ¿no? nos vemos si es el drive diario vale, CACTU poli bala de cañón principal sprint shop vamos a coger este que es asalto vamos a coger este que es asalto oh nooo listo yeah yeah hit state censo bueno, como veis hay que matar aquí tipo androides por lo que veo se va gastando lo que veo lo que veo se va gastando la batería según veo ya se esta gastando la bateria que me estas cortando que? madre mía intenta el nivel no ha sido como va esto porque esto gasta bateria que va? me esta dejando de disparar que va? me esta dejando de disparar quieto quieto coge eso no 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 como? me encanta la bateria aqui como como la bateria aqui ¡Hola! ¿Qué hacer voy a ir? ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la bandería! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ir a coger eso, a ver si... ¿Cómo se gasta la batería? ¡Vamos! ¡Cargando ponía ahora! ¡Vamos! 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 ¿Pero este juego qué? ¿No creo que es el Dark Souls? ¡Vamos! ¡Ahí salen cosas verdes de los pichos! ¡La batería! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos Travelos! Hola nómada que tal buenos días No se el Dar le deje hace mucho Luego estuve jugando a la RK Estuve jugando a LAR y también lo deje Y ahora con juegos indie No, con el player unnao Y los días que puedo Con los juegos de estos indie Y tu que tal También te saliste del Del Dar al Light, te he visto jugando un día No se si era Por frame, no Y aquí ando con este juego Que no me entero de como va Me da hasta la batería rápido Después este se vuelve loco Ahí no vas que poniendo historias A ver si lo quito Me hubiera dejado la batería Eso no es malo Eso va bien, si, lo deje Todo esto estuvo jugando Al destino y todo he visto el de tin y 2 no me llamo mucho la atención la verdad por eso ni le cogí y eso que casi todos los debilitas lo tengo bueno creo que es un mes que no me está no me está gustando jugar no sé por qué jugo a ratos y agacho al die z si el die z si me gusta a ese le metí yo lo que pasa es que lo dejé porque no actualizan buen juego el die z si le hubiesen dado caña el problema del die z ahora no me ha dado a ser que por mucho que saquen estando el player un lado se acabó el die z mira que pintaba bien el juego cuando salió pero hace 3 años en early AC es demasiado que esto que es madre mía yo le compré antes de la salida y pintaba juegazo pero no sé no va a dar demasiado tiempo demasiado tiempo para actualizar cosas mira que tenía buena pinta estando ya el player un lado no sé ojalá ojalá no caiga porque a mí me gusta el juego sobre todo la tensión de cuando llevas cosas a ver te disparan o te ponen tensión ojalá no caiga la verdad no yo digo el die z no el die z el mod del arma del arma no ese no digo el auténtico die z que sacaron después puse una basura yo no lo voy a parar si si no lo han arreglado nada porque han estado con la con el tema de de sacarle para aquí que se han hecho aliados de siguiente turbina se han hecho aliados de microsoft van a cambiar los servidores de amazon a los de microsoft a los de microsoft con la condición de que ellos se saque solo pueda salir en en xbox el juego de pug que no le pasen a otras consolas y ahí está el tema como están cambiando dice bueno he oído y he visto por ahí que dicen que los rpp de donde salta va muy bien el juego ahora indudablemente cuando tendremos que verlo es el día el día 12 cuando salgan xbox a ver como van las cosas pero el pug el pug en en 7 meses ha hecho más que el die z en 3 años yo ojalá ojalá lo arreglen yo digo no digo el mod del arma digo el otro ojalá 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 para que en la beta y empiece a funcionar pero es que 3 años que llevan por ahí tengo la fecha de compra de cuando le compre 3 años y pico vale pico y bueno sí y publicidad pero escucha que si el juego el pug no fuese bueno con mucha publicidad que tenga nos habían vendido 20 millones de copias De todas maneras el player unado, el creador, es el que hizo el battle royale del arma 3. Osea que el tío viene ya de lejos. Madre mía, que es esto, viene ya de lejos el tío haciendo cosas. Eh, la batería, la batería, corre, corre, gane. Pues ya te digo que ojalá el DayZ, no el mod del arma, sino el otro empiece a funcionar, porque realmente me gusta el juego. Jugar con amigos es una tensión bárbara. Lo he instalado 4 o 5 veces y al final lo he tenido que desinstalar. El boss este no hace nada más que hacer publicidad y publicidad, a ver si... Un compañero que trabaja con esa gente va a ir subtitular el juego. El player o el otro? No sé, yo la verdad llevo 600 horas al player y no, de momento no me disgusta. Si, de vez en cuando tiene algún fallillo y tal, pero... Ya te digo que la gente de él está probando los RPP, los streamers. Dicen que va de nuevo hoy que... Con equipos potentes... Eso de los FPS ya... Ya lo han arreglado y yendo en ultra, eh. No, no, si eso está claro, que no es un survivor. No es el DayZ, es la tensión de... De que cuando coges tus armas después de haberte pegado... Una hora buscándolo... Nada más que oyes un disparo... La tensión a que no te lo quiten es bárbara. En eso estoy de acuerdo. No se puede comparar con el... Con el player podíamos comparar el... El H1. Y ya te digo, estoy jugando por aquí a cosillas que me van dando los desarrolladores. Para publicitarlas y demás. Y... Bueno, Farny Simulator que también me gusta mucho. Eh, la batería. La cosillas, pero vamos... Lo que más hubo luego por la noche con los amigos es a... A ver... Este es al player. Joder, la que hay aquí liada. ¡Oh! ¡La batería! Tío, el... El boss este es un boss nazi. Que está todo... Nada más que escriben una palabra... ¡Bum! ¡Bum! ¡Ah! Me viste ayer con el tractor. Sí. El... El DLC nuevo que salió ayer no tenía ni idea. Me voy a tratar de jugar, eh. Otro rato. ¡La batería! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! El Farny Simulator es tan guapo, tío. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ya sabes que los juegos... Que tienen aceptación, y mucha, mucha gente... El Favler Cheto... Siempre. siempre, empresas dedicadas nada más que a hacer los chetos cobrando, tío puta castaña esa pero bueno, el otro día vi la noticia de que habían echado 200.000 que echan 20.000 diarios se colarán algunos, indudablemente pero al menos ya sabes, en el cunte todos los gols por distraernos ya está en el overwatch había chetos yo también tengo uno no sé si es el 17 o algo sí, sí, lo de los chetos claro, porque son los más jugados al ser los más jugados, ya está entiendo a la gente que se pone los chetos luego que dices que eres bueno te has matado 1.000 en 5 partidas pero si sabes que lo has hecho haciendo trampas, tío no sé, no no entiendo son críos tienen otra mente es decir cuando vayan al colegio o a la universidad ayer jugué al player maté 200 soy un crack no dicen que lo han matado con chetos o pagar pagar por ello, tío está pagando gente 35 pavos todos los meses por tener el cheto actualizado y ya no hablemos del wow pero el wow eso de los wow le ha ganado Blizzard a la empresa esa que hacía los wow para farmear y todo eso una pasta gansa y la gente lo seguía pagando a meterse en las BGs y ganar puntos y la gente que luego vende en su cuenta la verdad yo no lo entiendo la gente que hace no lo entiendo no lo entiendo desde hace mucho tiempo desde que jugaba al BF42 yo estoy jugando al BF42 otro juego que también empezó a tener cheto el nazibo este hace más eh, la batería hace más publicidad que este de 5, tío salí y luego lo tiro a ver, camasado madre mía, tío me tengo aquí liada me tengo aquí liada no va a dar yo me he pasado algunos días también sí me parecía haberte jugar al Warcraft wow necesito una batería tío puta mierda esa la metada me he dado una batería pero bueno tío el bot este que hace es igual de hecho quiero retomar porque de ti me voy a correr has probado el Mulegien ese lo mismo a ti te gusta yo lo probé y la verdad no me gustó pero es un tipo es un tipo diablo el otro al que está jugando ahora la gente mucho, mucho, mucho mucho y se ve mucho extremeando es al al Battle Ray ese que le han puesto gratuitos no sé si lo habrá probado si lo habrá probado jajaja jugo romper ratones yo lo instalé y la verdad jugué me parece 25 minutos y lo quité que tengo el diablo y digo para jugar a estos jugo al diablo si hay gente que le gusta pues seguro si, si está todo el día con el ratón y el Battle Ray ese lo ha probado ellos se dicen también que está muy bien no sé yo la verdad que no no lo he jugado joder que hostias mete esta gente no de los ratones encima luego madre mía tío esto no es normal 70 pavos un ratón mucho dinero si venga fuera esta mierda que difícil es esto no es un poco tengo por ahí tengo también por ahí que no sé si a la tarde tremeré un poco si me da tiempo el DLC del del el el ese que me gustó mucho ese juego tengo por ahí el DLC y a ver si lejos no no madre mía el juego te da hay veces que estoy viviendo ahí en un rato ¿no? yo está con su hija y tiene que su hija está enferma y tal que te da hasta pena la duda macho yo ando a la detrás de unos cascos porque tenía un tenía un buenísimo llevar no sé si me estoy detrás de unos en geyser el ratón ya me pillé me pillé hace un par de meses el día de ese élite la verdad que va bien madre mía el bobo no tiene nada más que escribir escribir más el bobo que a ver si lo miro luego a ver que escribe cada 20 minutos he cambiado de bobo esto por el no hay bobo porque no me no me gustaba mucho el naivo joder con la bomba del capullo este si yo siempre todo el ratón el otro que tenía era el de adades pero normal ya tenía 5 años o por ahí la verdad que es buena marca por lo menos para mí a mí me ha salido siempre muy bueno el teclado igual el teclado tengo un ratzer de esos mecánicos le gasta a lo mejor le gasta mucho dinero pero si te dura 5 o 6 años al final es casi como si hubieses comprado de los otros que tengas que comprar dos o tres joder aquí no se han de salir bichos pero dame una batería tronco una batería no me muero la tenía ahí la tenía ahí está un juego divertido pero difícil esta mejor a roja y azules y amarillas para activar sus poderes si ya lo sé no te jode voy a cambiar ahora de androide después luego voy a cambiar de androide a ver bueno mata mata a echar al gatillo venir venir aquí no hey la batería la batería la batería no me mate no me mate tío joder electric element de los cojones la que está liando ahí no cabe el directo lo volveré a ver latones de 15 años maki ratones de 15 años yeah power down I need power aaaaaaa Ah, casco, casco. Los que tengo ahora son inalambricos, unos Corsa y de esos hielos. Pero tenía unos Steel Siberia y se los llevó el muchacho. Mirando ahora a ver si me compro otro. Estos son por USB y a mí me gusta... Me gusta tenerlos enchufados a las tarjetas de sonido. No tengo una con Blaster, una ZXR. Me gusta tenerlos enchufados ahí. Son los menores. Los juegos de disparo, mucha mejor. ¡Mierda esa! ¡No, no, no! ¡Mierda esa! ¡Joder, cómo me comen, tío! ¡Pero qué pasa! ¡Me cago en la madre! ¡No me he dado nada! ¡Dame una batería, drogo! ¡Venga, nómada! ¡Venga, nómada! Gracias por pasarte por aquí. Ya cuando te vea... Por ahí también te entraré a saludarte. ¡Gracias, tío! ¡Tenga, buen día! Sí, a ver si nos volvemos a ver ahí, aunque sea en el DART. Queremos que le hagan algo por ahí bueno. Volvamos a darle al DART. ¡Gracias, tío! ¡Que no me ha dado, Dios mío! ¡Gracias! ¡Estamos de nuevo! ¡Ya, estoy de nuevo! ¡Lo de nuevo! ¡¡Lo de nuevo! ¡Vamos! ¡Los de nuevo! ¡Vamos! ¡Oh, la que Dios hagan! No han ter ido nada ¡Battery here! ¡I need power! ¡Para para para! ¡Esto vale! lo vamos a probar con otro androide no, por dios, cae una batería ahí necesito una batería, necesito una batería Voy a cortar por aquí Porque voy a arreglar Lo del boss Lo del bot Porque Está ahí Nada más que poniendo Nuevas pruebas de sonido Está ahí No más que poniendo Todo el día publicidad Voy a ver si lo arreglo Gracias por haber estado aquí Y hasta otro rato Amigos y amigas Chao Gracias por ver el video